Esta especie que se encuentra en los estanques que nosotros le llamamos ostras son mejillones, son bivalvos. ¿Bivalvos por qué? Porque tienen dos balbas y normalmente que uno dice que la puede consumir fácilmente no se pueden consumir porque son especies que traen una carnosidad y traen un hepatopáncreas. ¿Qué es un hepatopáncreas? Un aparato digestivo en la cual acumula todas las heces fecales del animal. Tiene que tener una limpieza para nosotros poderla consumir fácilmente y ¿cómo se le hace la limpieza? Hacerle una cuarentena durante tres días en la cual tenemos que esperar que el animal en agua evacúe y hacer una limpieza constantemente para poderlas consumir. ¡Suscríbete al canal!